Jueces entregaron predios en el Urabá antioqueño que según los campesinos fueron despojados por grupos armados al margen de la ley. Tras un largo proceso, les fueron devueltas a sus familias para que inicien proyectos productivos. Marta Cecilia Julio, quien fue desplazada hace 23 años con sus cinco hijos, regresó a la tierra que dejó con sentimientos encontrados. Un juez le hizo la entrega de su predio. Siento felicidad, alegría y a la vez tristeza de todas maneras. Las cosas nunca de pronto van a ser como antes. Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuro, manifiesta que lo que se busca es que empresarios que se aliaron con grupos armados al margen de la ley devuelvan las tierras que fueron despojadas a los campesinos. Este acto es emblemático porque es el primer sitio donde se puede demostrar plenamente la connivencia entre empresarios, grupos paramilitares y despojo de tierras. Sin embargo, en medio del procedimiento, uno de los actuales ocupantes de estos predios se puso a entregar la propiedad. Con papeles en mano, asegura haber adquirido los terrenos de manera legal. Yo me siento realmente muy triste porque ese plazo de tierra lo he pagado ya tres veces. Primero, cuando le compré a ellos. Segundo, cuando se vino aquí, que como esa era tierra del Estado, pareció un dueño simbólico. El juez del juzgado civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras entregó los predios a reclamantes. En este momento, el juzgado segundo promiscuo maripal de Turbo Antioquia le hace entrega real y material del predio, el cual le ha restituido a usted, señora. Con las tierras restituidas, hoy renace la esperanza de los campesinos de este sector del Urabo antioqueño. De las 43 familias que fueron despojadas de sus tierras por grupos armados al margen de la ley en la vereda California, hoy a tres de ellas le fueron de vuelta a sus tierras, entre ellas doña Marta, quien dice que por miedo no cree que pueda volver a vivir en ella. Desde la vereda California, en el municipio de Turbo, Yesmín Cogoyo, Noticias Caracol.